Bueno, estos dos días los estoy aprovechando, estoy de reposo por eso estoy aprovechándolos para sacar mucho video Bueno, canción de cuna de Los Piojos, de Martínez, Ciro Martínez Bueno, la introducción es con Do y con Re Ahí lo único que estoy haciendo es arpejear de abajo hacia arriba, marco el grave Bien, y después ya arranco la estrofa Sol, que te duermas como un Re Fa mayor, da, na, do mayor Y vuelvo a repetir la misma secuencia Sol, Re mayor Paso al Fa mayor Do mayor Y acá viene Si bemol mayor La menor Do mayor Si bemol mayor Si menor Bemol La menor La menor Lo Bien, ahí que hice? Hice una bajada Desde el tercer espacio de la sexta cuerda Que sería Sol Después voy a tocar al aire Después voy a tocar al aire la quinta cuerda O sea un La Después toco el Si en el segundo traste El Do en el tercer traste Me voy a tocar al aire la quinta cuerda Tengo un Re En el segundo espacio tengo un Mi Un Fa Y después toco al aire el Sol De la tercera cuerda De la tercera cuerda Entonces una bajada Ahí tono por tono Perdón, desde el tercer traste Desde el Sol Do y Re Y acá viene Si bemol Y Do mayor Do mayor A correr un rato Re mayor Si bemol mayor Viene el Do Y vuelve a la introducción Do y Re Bueno, vuelve a repetir la estrofa Y se va Otra vez Sería la estrofa Después hace la bajada No, perdón, el puente Si bemol menor La menor Y Do mayor Bajada Y baila el estro y yo Do Re mayor Si bemol Do mayor Do mayor Bueno, y este estribillo Lo voy a repetir dos veces Nunca nos separan Somos una llama En el invierno Y se queda con esa secuencia de acordes Do mayor Re mayor Si bemol mayor Si bemol mayor Do mayor Y esto sigue tocando Hasta el infinito Y más allá Así que bueno, nada Después de tocarlo encima Escucharla Y ubicar bien Cada parte Pero los acordes serían esos Ahora en la descripción Pondré la tablatura Igual Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!